¿Qué pasa chavales? Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo muy especial porque es realmente la primera vez que vais a ver una serpiente que se come a otra, ¿de acuerdo? Como sabéis, en la naturaleza hay serpientes que comen ranas, que comen roedores, que comen huevos, que comen caracoles y también hay serpientes que se comen serpientes. Y dando un paseo con los chavales anoche, pues resulta que nos encontramos con una serpiente que se está comiendo otra serpiente. Así que, nada, mira este cómo está. Es que he venido al refugio a ver a Zen. Y nada, si os gusta el vídeo, le dais al like, por favor, ponéis algún comentario para que se mueva, porque tengo un ghost en el canal del carajo, es decir, que mucha gente no recibe notificaciones. Si no os habéis suscrito, suscribiros y nada, y entra el vídeo. Os va a gustar, es interesante. A lo mejor para algunos es un rollo, pero es interesante. Miradlo. Mirad qué bonito está el refugio. Dentro de poco vamos a abrir otra vez el refugio para preparar animales, chavales. ¿Qué os parece? ¿En serio? Yo me acerco mucho. Cuidado que están las flechas pendientes. ¿Lo estás viendo? ¿Qué está haciendo? Se está alimentando de una serpiente, sí. Este vídeo me lo pasas para meterlo en el chisme. Chicos, las abejas están volviendo de aquí a entrar. Despacito, ven a ver aquí. Lo que estamos viendo, chavales, es una crate. El otro día os hablaba de las crate. Y precisamente se está comiendo una wolf snake, una serpiente lobo. Se está comiendo una serpiente lobo, una crate. Si antes os lo digo, antes pasa. Estoy ganando 4-0 porque son 4 serpientes. Y Débora ha encontrado 0. No, no, me habías dicho que las muertas no cuentan, ¿no? No está muerta todavía, se está moviendo. Se está ya entrando. No, se está moviendo. ¿Se ha entrado todo el chisme también? Sí. Lo que tenemos aquí es una crate. Esta crate se está comiendo, como veis, se está comiendo una serpiente. Aquí tenemos, lo que estamos viendo es que la crate se está comiendo una serpiente lobo, como la que grabamos el otro día en la selva, ¿de acuerdo? Las crate son serpientes que se alimentan. Podemos dejar de mover las luces. No, lo hago para un poquito de vida. Si os dais cuenta, esta serpiente se alimenta de serpientes. Y lo que estamos viendo es algo inédito, insólito, increíble. ¿Por qué? A ver, yo lo he visto muchas veces, pero obviamente vosotros no habéis visto el momento de que una serpiente muy venenosa, ¿vale? Se está comiendo otra serpiente. Son, pues eso, serpientes muy bonitas, muy buenas, como digo yo siempre. Pero que se está comiendo otra serpiente. Es así, chavales, es la naturaleza. Y si os dais cuenta, las serpientes comen muy de vez en cuando. Pueden comer una vez al año, dos veces al año, cinco veces al año. Con lo cual, una de las cosas que estáis viendo es que ahora mismo a ella, a diferencia de las pitones, que enseguida, en cuanto se siente un poco en peligro, vamos a decir, estresada, vamos a decir, sueltan la comida, ¿no? En este caso, la Kray me está sintiendo, está sintiendo mis vibraciones, está viendo la luz, y le da igual. ¿Qué es lo que está haciendo? Comerse la serpiente. Le da exactamente igual. Ella está comiéndose la serpiente. ¿Por qué? Porque esto es supervivencia, pura supervivencia. A lo mejor no vuelve a encontrar otra serpiente en unas condiciones perfectas para comerla en tres meses. Con lo cual, ahora mismo lo que tiene que hacer es comer y tirarse. ¿De acuerdo? Déjame ir, yo lo voy a hacer un poco más cerca. Es espectacular, chavales. Es realmente espectacular lo que estamos viendo aquí. Espectacular. Mirad eso. Mirad eso. Y lo que estáis escuchando es la respiración de las abejas. Escuchad. ¿Pues sabéis? Apera cae. Es que estos tres pescados siguen aquí. No me los consigo quitar de encima. Y Débora va perdiendo 4-0 ahora mismo. Increíble, chavales. Revoltaré, remontaré. Es increíble. ¿Os dais cuenta lo que está pasando? Esto es un momento que... Yo sé que estos días la política, los eventos, tal, es lo que copa siempre internet. Yo digo algo de un político, algo social, y tengo 350.000 millones de visitas. Hablo algo de los animales y bueno. Pero esto es algo que sobre todo se lo podéis desear a los hijos, a los sobrinos, a los primos. Porque es algo increíble. Es una serpiente súper venenosa que se está comiendo otra serpiente. Y lo estamos viendo en directo, chavales. Es precioso este momento. Bueno, a ver, para otra serpiente no es precioso, ¿no entendéis? Pero para esta serpiente que ha podido pillar esa serpiente, es un momento increíble en su vida. ¿De acuerdo? Y estamos viendo como poquito a poquito va todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro. Estoy escuchando al perrito fuera que ahora le veremos. Ha venido a saludar el perrito, ahora le veremos. Pero como veis, le queda nada. Una puntita. La puntita, que diría rubiales. Con cuidado, no le ponéis la cola porque te salta, ¿eh? ¿Estáis viendo que le queda ya nada? Ahora, ¿veis cómo va introduciendo la serpiente hacia adentro? ¿Lo veis? Y ahora es un momento, échate un poco más para atrás, Débora, porque ahora puede saltar. Esta serpiente ahora mismo puede saltar. Es un momento increíble, chavales. ¿Veis que está introduciendo la serpiente hacia adentro? Se la está metiendo hacia adentro. El primer mordisco es ya la digestión. Porque en el momento que le introduce el veneno a la serpiente, se empieza a deshacer por dentro. Y ahora mismo le queda la colita. La colita es como un piquito. Ay, Frank, ¿cómo eres? Iros a tomar por culo. Sí, gracias. Hemos visto una craic comiéndose una serpiente lobo. Es algo increíble. Ayer os hablaba de la craic. Os hablaba de la craic cuando estábamos viendo la serpiente lobo, ¿os acordáis? Sí. Pues ahí tenéis la craic. Es la hostia. Es increíble, chavales. O sea, mucha gente le dice a Devorada, vas con Fran y no vas a ver nada. Siempre que vienes aquí, ves todo. Es acojonante. Y ahí está. Tranquila, se va a marchar. Tranquila, se va a marchar. Salir y dejarla. Y ahora se esconde y va a cuidar de estas cuales abejas. Y ahora las esconde. ¿Ya estás conmigo? Ah, no, está aquí. Tiene, por acá. ¿Estás escuchando cómo respiran? Sí. ¿Escuchas? Son las abejas. Sí. Están soplando. No llamo la respiración del... Te están avisando. Álvaro. Álvaro. Álvaro.